Hola, ¿cómo están? Atención, todos aquellos que se están preguntando qué ocurrió con el sorteo de diciembre tengo que decirles que si bien ya sé que es hora de hacerlo, todavía tengo un quilombo, acabo de mudarme por lo cual tengo todo este pelote y sinceramente todavía no pude organizar mi vida además de que he sufrido una lesión, una lince super molesta, por lo cual no me permite caminar del todo y bueno, esas son las cosas de la vida, las razones por las cuales no he hecho todavía el sorteo de los dos anacrosorteos de diciembre, así que sepanme esperar unos días que eso va a estar obviamente publicado en mi canal de YouTube como siempre como todavía faltan unos días hasta que lo pueda organizar, voy a permitir que puedan seguir participando aquellas personas que todavía no participaron de los anacrosorteos de diciembre busquen los videos para poder participar de consolas, videojuegos, libros, merchandising, figuras, de todo un poco esto es anacrogames, anacronismo y videojuegos, vamos y venimos en el tiempo para vivir una y otra vez la historia e industria del videojuego